Boca After Debacle Contra las excusas de Bianchi El arte del Tata Martino La orden de Delfino Va Maxi, va la fiera, Rodríguez ¡Gol! 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 ¡Gol de... ¡Gol de Dios! Lo sigo ¿A dónde va? ¡Gol de Dios! La vuelta Vamos a dar Otro día te pasamos los coros de Gense Ahora hay que ir con Boquita Que se quedó arafo de la copa Y en el torneo local está haciéndole compañía Al descendido Unión Bueno, al menos está Román Que patea penales al medio Pero sigue siendo Román El objetivo que le queda a Boca ahora Tratar de sumar en el campeonato local Si querés, entregamos los puntos Tenemos la obligación del juego Pasamos a ese fucking penalti Que lastimó a Castañuelas No, Romy pateó re bien Lo que pasa es que lo condenó la... Intuición de golero lepra Va el primer remate Riquelme ¡Atajó Guzmán! ¡Atajó Guzmán! ¡El remate centrado de Riquelme! ¿Tenías un machete sí o no? Había una ayuda de memoria ¿Para qué penalti sirvió esa ayuda de memoria? Este... ¿La Riquelme el primero? No, no, ese ya lo sabía hace dos días Ahí se hablaba con alguno de los chicos El mediodía en la mesa le había dicho que... ¿Por qué? No sé ¿Intuición? Sí, puede ser Pero bueno, son decisiones A lo mejor podía quedar como un boludo también Si Riquelme, se hacía tica así La tocaba, se ve como quedaba Se acababa de resaltar Ok, la Uri Azul perdió Y falló la táctica de colgarse del travesaño Pero quedó algo positivo de esta derrota Ya que el Virrey sumó una excusa más A su mega excusómetro personal Bueno, vamos Carlos, ¿qué es lo que ha sido este partido? Llegar a los penales ¿Cuáles son sus sensaciones? Mis sensaciones son que En el último mes hemos jugado Contra el mejor de América Que era Corinthians Contra el mejor de Argentina Y creo que el equipo estuvo a la altura De los dos equipos Yo creo que Boca no tiene que tener ninguna vergüenza De la manera que queda eliminado Pero yo lo que voy Que los últimos tres partidos jugamos Los tres contras un solo voy Y en los tres no se dan un jugador Aguraron, aguraron, carlos Se expulsan jugadores todos los partidos Con justificación y sin justificación Que Bianchi utilice como argumento El tema de las expulsiones En un partido en el cual La expulsión de Burrizo fue En el minuto 95 Y en un partido en el cual Perdió 4 a 0 Y prácticamente sin patear al arco Me parece que Es poco serio, digamos ¿Vieron un detés serio? Pidan también una botella de champán Vamos a tomar champú con Marcelo ¿Y usted pasó ayer de New Year's con el bocadillo? Sí, pero eso Eso tiene que ver con el corazón Y con el fanatismo De eso no se habla En este escenario Pero por supuesto Se imagina lo contento que estoy El Bielsa feliz nos pone felices Pero el Bielsa más auténtico Nos pone más felices Y para solidarizarse con el dolor Y la tristeza de los geneses Se valió de una de las mejores comparaciones De la historia televisiva Protagonicé el mayor fracaso Del fútbol argentino Que fue la eliminación De la selección argentina En Corea y Japón Y fui maltratado De manera Increíble Insuperable No lo superé nunca más a eso Quiere decir que sé de qué se trata Cuando hablo Del dolor que te provoca La opinión del otro Cuando la opinión Más que justa Es revanchista Mis hijas Si fracasan en un examen Lo único que observo Es si estudiaron lo suficiente Si después O no tuvieron estatura Psíquica Para poder expresar Lo que sabían Si los pudo Si estaban nerviosas Lo que sea Yo no digo Mirá Todo lo que hiciste No sirve para nada Genial Genial Y re genial Aunque no creo Que la parábola De la estatura psíquica Calme mucho a Romy Un mensaje se le puede A los hinchas Que se fueron tristes Pero también tranquilos Con lo que hizo el equipo No tuvimos suerte Esa pelota tenía que entrar Si entraba Estábamos todos contentos Felicidades En gran respuesta Salvo Otro centro Otro centro Amador Riquelme Sensacional Riquelme al arco Pegó en el palo El golpe de cabeza Valía todo No No Y no Ese varón jamás Hubiese podido entrar El destino había escrito Que el esférico Debía Pegar en el palo En el plan Original Ya tenía planteado Que en una de esas Iba a ir a los penales Para acá Para acá Para acá Para acá Minuto 56 Acá comienza el minuto Clave de Boca La pelota en el palo El minuto fatídico La expulsión de Clemente ¿Saben qué es en la quiniela 56? No La caída Caída Maleficios Fue una noche desafortunada Para los boquenses Y nos preocupa mucho La salud del co-equiper De Chichi Almosni Se ganamos 2 a 0 ¿Vos vas a dar ronda con el empate? ¿Eh? ¿Vos vas a dar ronda con el empate? Eh, sí Porque en los penales somos boca Y afuera Que se vaya a la concha de su madre Damos una consulta ¿De dónde viniste? Soy Rosarino ¿Rosarino? Sportiva No importa que sea Rosarino O hincha de boca Bueno, seguimos con algunos Llegó el momento de hablar del crack Por las dudas Aclaro que me refiero a Clemente Rodríguez Al que el árbitro expulsó en el segundo tiempo Dicen que al mejor amigo de Riquelme Le faltaron piernas Pero eso fue porque le sobró Murra ¿Es cierto que Clemente Rodríguez No, no es cierto ¿Vos no mandes al frente a nadie Que no es cierto Y no hay nada que... No mientas No mientas El plantel entero debe preguntar Si querés que te vuelva a llamar Negalo No, no, no Quiero tampoco Que nadie se llame ¿Lo ubicás igual? ¿Lo ubicás a este chico de Clemente? Un poquito Toca mal Pablo Pérez Clemente Rodríguez Se manda a la aventura Clemente Rodríguez Lo persigue casi Estorcido El envío de Clemente Guzmán Vamos llegando al final Y mientras Newell Se vive sus horas más románticas La contracara es el artista Genese Igual de creativo Pero mucho más apenado Ay, Bianchi No encontrarse el equipo Hay que ponerse de las pilas Y dejar de hacerse lindo Dale Román Ponete la camiseta Si no vas a llegar A que te odie la bombonera ¡Durísimo!